La verdad es que preferimos que se adelanten, si bien hay mercadería y se puede reponer, la idea es que no esperara la última semana, porque puede llegar a variar algún que otro precio, más que nada, por la ley de oferta y demanda, pero bueno, como vos bien dijiste, hay opciones para todos los voltillos. ¿Y el reloj inteligente sigue pidiendo? Sí, el reloj inteligente es algo que está en auge, y es un muy buen regalo a un muy buen precio. ¿Y el monopatín nos animamos o todavía no? Capaz que para papá todavía no, pero sí, también está la propuesta. Son productos bastante alternativos, que en las ciudades grandes ya se ven con muchas frecuencias, aquí hay que empezar a animar. Sí, justamente ayer hablaba con una persona que me contaba que soy gestionista en la facultad, en Córdoba, y para ingresar al campus y demás, le venía muy bien, estaba pensando en esta alternativa, pero no, para no llevar la bici, es algo más práctico, lo podés plegar, lo podés tener sin voz, y bueno, claro, tiene una autonomía de 25 kilómetros, así que está bastante bien, como para algunas cosas. Uriel, hablamos oportunamente de un plan de jerárquicos que está teniendo muy buena aceptación, fundamentalmente porque la tasa de interés está muy por debajo de otras propuestas comerciales. Sí, sí, la tasa de jerárquicos es muy buena, nosotros con jerárquicos estamos teniendo un título muy importante, donde ellos están promocionando a su vez a toda la provincia, así que podemos venderle a la gente que tiene jerárquicos de San Carlos, de la zona y de toda la provincia. Cualquier persona que tiene jerárquicos, lugar que quiera de la Argentina, me puede contactar y yo le puedo despachar desde acá, el teléfono hasta su domicilio, con toda la información del cliente, con todo listo para que llegue, ya llegue y le pueda poner el chip y utilizarlo, eso es muy importante. ¿En cuántas cuotas se puede pagar un teléfono que uno compre con la tarjeta de jerárquicos? Hasta en tres cuotas sin interés, lo más importante es remarcar la promo del 10% de descuento, que es un convenio que como comercio establecimos con ellos, es hasta fin de junio, hasta el 30 de junio, y lo más importante también es que todas las compras que se hagan a partir de hoy, se empiecen a pagar en el mes de agosto, eso nos da un respiro, les da un respiro a toda la familia, y bueno, un 10% sobre cualquier producto hoy es una suma importante, y también lo otro, que no tiene tope de reintegro, eso también es muy importante, porque muchas veces las promociones bancarias nos dan un tope de hasta 4.000 o 5.000 pesos, eso no tiene tope de reintegro, es el 10% real del valor del producto. Y han tenido buenas transacciones comerciales, han hecho buenos negocios, aquí hay mucha demanda para la gente que tiene jerárquicos. Sí, mucha gente que tiene jerárquicos, o mucha gente que no tiene jerárquicos como obra social, pero tiene una llegada, un amigo, un familiar, le pide la tarjeta, aparte es un trámite sencillo, no es que ni el asiliado tiene que venir con nada, es solamente con el número de documento, no se necesita ninguna otra documentación, y bueno, como te decía, están tres cuotas sin interés, y están 12 cuotas fijas, que también se puede. Uriel, cuando hablamos de teléfonos que se nos rompen, o que ya tiene un tiempo de vida, y pensamos, bueno, hay que reponer, hoy un teléfono de primera línea, tenemos que pensar arriba de 200.000 pesos, o se pueden conseguir teléfonos de primera línea en menos de 100.000 pesos. Lo que pasa es que en esto hay que entender algo, pero bueno, hay que estar adentro de esto. A veces se sale de un teléfono, vamos a poner un ejemplo, un Samsung S23, perfecto, cuando sale el Samsung S23, teléfono de cerca de 750.000 pesos, y me dice, no tenés para más raro de vender, porque el Samsung S23 sale. Ahí podemos ver que un Samsung S20, S21, nos está quedando alrededor de los 150.000 pesos. O sea, salir el producto nuevo, aplaca el producto que estaba el año pasado, y vos, por menos plata, te podés comprar un teléfono extraordinario, por 50, 60, 70.000 pesos menos, porque ellos están promocionando un nuevo producto, Entonces queda un poco atrás el precio del teléfono anterior Y la verdad que es una muy buena oportunidad Bueno, a consultar Porque también podemos conseguir teléfonos desde 40 y pico mil pesos Sí, sí, obvio Hay teléfonos muy buenos desde 45, 50, 60, 80 Nosotros tenemos siempre un stock muy amplio Entre los que es de los 60, los 100, 120 mil pesos Está un teléfono de 150, 160, 200 mil pesos También lo tenemos Pero bueno, siempre son la minoría Todo el común de la gente Compramos teléfonos en este rango A veces hay algo extraordinario que la gente te pide eso O que te pide iPhone Son cosas medio extraordinarias Se busca el valor Se hace un acuerdo y se le trae el cliente Chicos, muchas gracias Recordamos dónde está Y en qué horarios comerciales se tienen abiertas las puertas Bueno, en domicilios del grano 0182 al norte de la ciudad Como bien dijiste Por la mañana a partir de 8.30 hasta las 12 Y por la tarde a partir de las 16.30 hasta las 20 Quería recordar también que con las tarjetas locales A partir del día viernes Podemos también trabajar en 6 cuotas Y en 5 cuotas sin interés Y en 5 cuotas sin interés Chicos, muchas gracias Vamos a ver